¿Qué pasa con Coutinho? No, eso del Barça, pero de largo, de largo, el más caro de la historia se tuvo que ir cedido. Llevamos unos cuantos, mirad, ya no solo Coutinho, acordaros de Arda Turam, que a priori este era un buen fichaje, acordaros de Arda Turam, acordaros de André Gómez, que tenía una cláusula de Balón de Oro, una cláusula que cobraba más dinero si ganaba el Balón de Oro. ¿Quién fue el hijo de puta? ¿Quién fue el hijo de los puta? Lo he sido dicho hijo de puta, le voy a decir muchas veces, ¿quién fue el que se le cayó la vergüenza al suelo? ¿Qué puso? Que a este señor, André Gómez, había que pagarle un plus si ganaba el Balón de Oro.